Señores, nosotros anoche estuvimos ahí trabajando, ustedes saben que nosotros trabajamos allá, en esa fiesta. El de bobo ahí fue Roche, porque Roche estaba de monote, no tantísimo, y estaba de fresco. Ese tipo con el que discutió es un capo, el que se ve atrás con el suerte blanco es un capo. Mi gente, yo neblón TV Show una vez más por aquí por el canal, sobre el caso de Roche en Redé en evento de Jarabacoa. Yo digo que él no debería de caer preso por este inconveniente que pasó con fanático de él y a la vez cliente del evento. Donde están acostumbrados a compartir en ese lugar, en Luzuri de Jarabacoa. Yo digo que él no debería de caer preso porque hay mucha gente acerellándose contra él, o sea, de los que participaron en el problema. En los videos se ve donde el fanático medio fultrado con su patrón, claro está, con su patrón, está definiendo a su patrón, quiso agarrar a Roche por el poloche donde lo quería tumbar para abajo. ¿Qué pasa? Que si tú eres un artista y tú andas con varios amigos tuyos que no son seguridad ni nada, sin embargo son amigos y tú tienes par y tú quisiste invitarlos a ellos para tu fiesta para que te acompañen, no me digan a mí que si pasa un inconveniente contigo, tú querías artista, ellos se van a quedar de manos cruzadas. Si ustedes ven en el video donde se viralizó, si ustedes ven Roche lo que está montando pilas, que eso es cosa que él hace en tarima cada vez que sube. Roche le dice Juan pila, porque monta muchas pilas, entonces personas como esta que quieran ir a ver a Roche, a un party de él, a una fiesta, tienen que ir puestos para aguantar pilas, porque Roche RD es para quien le dé en la discoteca, en conciertos, en eventos, es para quien él le dé. Si a él le dio para ti él te va a montar pilas, pero que esto es estadística de su show, ¿me está entendiendo? Con esto que él pone el público a gozar, brinca para arriba, a que se sienta la vibra de que él llegó. Entonces, supuestamente con el que él tuvo el problema fue con un capo. El capo es el que tiene el poloche blanco atrás, que si ustedes se fijan bien en el video, que se lo voy a poner aquí, si ustedes se fijan bien en el video, él está como alterado, como así, como diciéndole algo a Roche, ahí es que Roche le dice, mire mamá, qué sé yo qué, usted está loco. Ahí entonces fue que el guardi, el guardi, vamos a decir el guardi, el segundero, el amigo de con él, era el pinche de verdad, como que se molestó, y agarró y quería bajar a Roche para abajo. Ahí fue que los compañeros de Roche RD, entonces, lo defendieron, ¿me entiendes? Porque Roche es un artista. Todo el artista que vaya con su coro a una fiesta, a un party, vuelvo y le reitero, se arma problemas con el artista, y los que andan con el artista no se van a quedar de mano cruzada, porque si fueron a acompañarlo a él, es para ellos hacer algún trabajo, no es nada más de que para estar agarrándole los vasos ni nada de eso, no, es que el artista no se puede dejar que se maltrate el artista, tampoco el artista puede maltratar al público, claro que no, a los fanáticos no. Entonces, si Roche vio ya de que en verdad, en verdad, el tal capo, o vamos a decir, el fan o el cliente del evento se vio molesto, el deber de Roche era ya darle banda a eso, soltarlo en banda, porque lo está viendo molesto. Pero no, como es Juan Pila, siguió y hasta aquí llegó esto. Hasta aquí llegó este show en problema, donde los propietarios del establecimiento dicen que nunca hubieran invitado a un artista y que hubiera pasado esto, que haya ido, que se yo quién, que haya ido Ángel Dior, y es un show bien bonito, y que ellos estaban dudando para invitar a Roche RD porque saben cómo son los shows de él y porque saben cómo se dan esos shows. Entonces no querían invitarlo, hasta que lo invitan y ellos se imaginaban de que este problema iba a suceder. Entonces hay una nota de voz donde Silvia realizó en las redes sociales que dice muchas cosas, que en caso de que Roche ande en la calle y le pase algo, entonces supuestamente lo que dice esta nota de voz es culpa del tal capo. Escuchemos. Señores, nosotros anoche estuvimos ahí trabajando, ustedes saben que nosotros trabajamos allá, en esa fiesta. El de bobo ahí fue Roche, porque Roche estaba demasiado engravado, tenía una nota altísima, y estaba de fresco. Ese tipo con el que discutió es un capo. El que se ve atrás con el suerte blanco es un capo. Entonces el capo, él le dijo a la mujer el capo, di que dile a ese mamá de algo que te brinde bebida, que tú estás seca. Entonces la tipa estaba embarazada, pero Roche no lo sabía y se puso de fresco, que por eso era que ella no estaba bebiendo. Y ya tú sabes, el tipo es aquí yo. Y el que está hablando con él alante, que él le está hablando a Iguales, pero Roche no lo sabe. Y hay capos, Roche le dice, y este de segundero, que yo qué. Y la gente le estaba diciendo a él que se quedara tranquilo, que ese tipo era peligroso, porque ese capo es malísimo. Ese tipo va a todas las fiestas y explota 300 y 400 así relajando. Entonces el capo es aquí yo y el capo quería entrarle. Con lo que él comenzó a tirar esa trompa fue con los guardias del capo, cuando el capo ya le dijo que le entraran. Y ya tú sabes, muchachos, primero se le ponen la trompa ahí, después los botellazos, y la gente de Roche sacan la pistola y comienzan a tirar el tiro. Y ya tú sabes, afuera fue otro rebude, después. Y el capo agarró y sacó una UCI, loco. Más de 10 pitoles en la guagua tenía, en la 3 guagua que andan la gente de él. Y quería caerle atrás Roche, ya tú sabes, para balearle, antes de que llegue a la capital. Y no lo dejaron. Pero tú supiste que hay bobo. Él fue a la discoteca después, y le dijo al dueño de la discoteca que quiere la foto de la cámara, para él saber quiénes son. Capas de Roche, y bien, que estaba medio bebido. Eso fue lo que pasó, y ya ustedes saben. Bien, escucharon la nota de voz, donde este joven dice, de que el guagua, le estaba diciendo, de que beba, que beba, que el form está vacío, y el whisky está lleno. O sea, que le diera a la mujer, pero que la mujer no estaba bebiendo, era porque ella estaba embarazada, y simplemente, quería ver el show, de la artista, de Roche RD, por eso no estaba bebiendo. Donde, los clientes del evento, los fanáticos, se molestaron con Roche RD, por esta pila, que le montó, al coro de ellos. Entonces, también, el ministerio público, y propietario del negocio, dicen esto. El centro nocturno, Luzuri Jarabacoa, es escenario, del tiroteo, desencadenado, por una dipusta, entre el exponente urbano, Roche RD, y un seguidor. Responsabilizó, públicamente, al mencionado, intérprete del incidente, ocurrido la noche del sábado. En un comunicado, Luzuri, lamenta lo acontecido, señala que es intolerable, que existan artistas, que no deberían figurar, en el ámbito público. Asimismo, agregan, que a pesar de conocer, la reputación, y comportamiento, de cierto individuo, admiten el error, de contra sus servicios, y piden disculpas, al cliente asociado. El centro nocturno, destaca, que hasta la fecha, su establecimiento, no tenía historia, de situaciones similares. Finalmente, se disculpan, con aquello que esperaban, presenciar, un espectáculo, de calidad. Entonces, yo quiero que ustedes, me dejen su opinión, aquí en la caja de los comentarios, sobre este problema, que acaba de pasar, con nuestro artista, Roche RD, en Jarabacoa, en el evento, del Usuri. Espero que me lo dejen, aquí en los comentarios, yo lo voy a estar leyendo, sea positivo, sea malo. ¿Qué ustedes opinan? ¿Debería de caer preso él, o eso se debería de resolver, sin tener que darle prisión, a ambos? Déjenmelo saber, aquí en los comentarios. Estamos activos. Esto es Johnny Bluntivicho, por el mundo entero. ¡Prrrre! ¡Po, po, 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 po!